Por segundo año consecutivo, la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica entregó el Galardón Ambiental, un reconocimiento que se otorga a las unidades académicas que se comprometen a implementar acciones diarias para mejorar la sostenibilidad ambiental. Este año 27 unidades recibieron este galardón y cinco de ellas destacaron por obtener el mayor puntaje, es decir, por cumplir con todos los aspectos a evaluar como educación ambiental, gestión de residuos, de la energía, del recurso hídrico, entre otros. La Asociación de Estudiantes de la Sede del Pacífico fue una de las unidades que recibió este reconocimiento especial. Desarrollamos varios proyectos, entre ellos estuvimos en una recolecta en la playa, tenemos un tendedero ambiental, hemos incentivado a las personas a practicar buenas prácticas, valga la redundancia, en cuanto a consumo energético, en cuanto a consumo del agua, en cuanto a la gestión de los residuos. Las iniciativas y buenas prácticas del programa Galardón Ambiental forman parte del compromiso adquirido por la UCR para mejorar la sostenibilidad ambiental desde el año 2015, el cual involucra a toda la población universitaria. ¿Qué hacemos entonces con el Galardón Ambiental? Bueno, justamente definir parámetros y a partir de esos parámetros de buenas prácticas hacer una valoración y a partir de esa valoración entonces generamos un proceso, creo yo, multiplicador en el sentido de que generamos educación, generamos concientización en los participantes y eso se va a ver reflejado no solo en las unidades de trabajo, sino también se va a ver reflejado en nuestros hogares y por ende se va a ver reflejado en nuestras comunidades. Esta actividad fue el acto de clausura de la Semana Ambiental que celebró la UCR entre el 5 y el 9 de junio.